Juan José Campanella ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero tesoro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Pero qué suerte tenerte acá Un placer Ahí está tu atril Te te gustaron, pero te tú Vamos, te tú Se me viene siempre con zapatos bajos No puedo hacer Un beso, gracias por la invitación Un placer Un placer, vamos a ver, pues son todos famosos Va a ser terrible Gerardo Rosín El morfi de Rosín Sí, señora, muchas gracias por invitarme Un placer Ay, qué suerte Aparte que sepan tanto, me encanta Sandra Mianovic ¿Cómo no es tu caso? Hola, Sandy Hola Tanto tiempo Hola, mi amor Pero qué bien, así que sabés muchísimo de esto No, no sé nada, estoy aterrada Así que es una espada El señor Yayo Yayo solo, no sin apellido Así nomás Simplificado Gracias por prestarme tu camarín Para que yo pueda hacer la siesta Porque yo quedé enganchado acá De las 3 de la tarde con 5 de ficar No me digas Así que te estuve haciendo el agua antes Pero durmiendo en tu camarín Bueno, duerme donde quieras A mí no me importa nada Claro ¿Te molesta que te prenda la luz? No, para nada Una vez que yo me duermo Me podés operar sin anestesia Que no me voy a enterar Mi amor Bueno, esperá que me subo acá a este A Tril Y les voy a decir Cómo acertó Ay, gracias Viniste por ayudar Sí, porque es tan chiquito Tril En cualquier momento No, estoy perfecta Bueno Como siempre, quien menos se equivoque Estará más cerca de ser el ganador de esta noche Son 3 rondas de preguntas Y una final mano a mano Tienen como máximo 10 segundos para contestar O decir paso El juez será quien nos guíe Y aclare las dudas Que vayan surgiendo sobre el juego Puras noches, señor juez Buenas noches, Susana Ay, que voz Esa voz me suena Y muchos años Claro Somos parte de los 30 años de Susana Es verdad, mi amor Por suerte Por suerte lo podemos volver a hacer Es que lo hicimos muchos años Exacto Bueno, hay 100 mil pesos Ya lo dije Que igual no creo que les importe mucho Pero bueno Es un premio como Para que se compren algo Al nombre nuestro Bueno Entonces ¿Dónde empiezo? Por TT Así es, Susana Bien, empiezo por TT Bueno La pregunta dice ¿Qué pintor argentino A qué pintor argentino Le pertenece la serie de cuadros Que tiene como protagonista A Juanito Laguna? A Bernie Correcto Sigo con Yayo Así es ¿En qué deporte se destacó la argentina Georgina Bardach? Natación Correcto Rosín Rosín Gerardo Gerardo ¿Con qué nombre se autodenominó El golpe militar Que derrocó al presidente Arturo Ilia? Revolución argentina Correcto Yo me di cuenta que soy una bestia Porque esto no lo sabía Bueno Danos tiempo Danos tiempo Que ya vamos a chocar nosotros también Danos un ratito Andra En la película El silencio de los inocentes ¿En qué ente gubernamental Trabaja el personaje Interpretado por Jodie Foster? En el FBI Correcto Juanjo ¿Qué político griego Gobernó Atenas Entre los años 460 Y 429 Antes de Cristo? Pericles Correcto Ni me dejó terminar El periodo Decía más esplendoroso De la Grecia Así es ¿No? Clásica Bueno Bárbaro Sigo con Tete A ver El primero de enero ¿De qué año Comenzó a circular El euro En Europa? Mucho a gastarlo Pero Del 2000 2002 2002 Yayo ¿Qué hace un aficionado A la Colombofilia? Está relacionado Con las palomas Entonces La respuesta sería Bueno Sí Que tiene palomas Que estudia las palomas Que Cría Que tiene como Que cría palomas Y las adiestra Correcto Le damos por ganado ¿No señor juez? Así es Susana Se la vamos a dar como correcta Gracias Gerardo Gerardo ¿Qué grupo de rock De origen marplatense Es el creador Del exitoso tema Campanas en la noche Del 2004? Yo trabajé en la radio rock Nacional Los tipitos Sí Correcto Bueno Sandra ¿Quién fue el creador Del programa de atención médica Integral Más conocido Como PAMI? Un político No lo sé Paso Bueno Francisco Manrique Que empezó con Viste con los jubilados Sí, sí, sí Bueno Juanjo ¿En qué país europeo Fue construido El buque Escuela Fragata Presidente Sarmiento? En Inglaterra Correcto Bien Tetu ¿En qué ciudad Bonaerense Se casaron por iglesia Eva Duarte Y Juan Domingo Perón? En La Plata Correcto Yagi ¿Cuántos goles Convirtió Diego Maradona En el Mundial de México 86? 5 Correcto Solo un hombre Puede saber eso ¿Qué polo Alcanzó Por primera vez En la historia El explorador Noruego Rolf Amundsen ¿El polo norte O el polo sur? Polo sur Correcto Bien Sandra ¿En qué década Del siglo XX Recibió El escritor Gabriel García Márquez El premio Nobel De literatura ¿En qué década? Sí, estoy pensando Sí, sí ¿En los 80? Correcto Fue en el 82 Correcto Es un parto Sí, sí, sí Es un parto Sí, sí, sí Es un parto Es un parto Renunciado ¿Qué dos ciudades Lideraban Las ligas Que se enfrentaron En la guerra Del Peloponeso En la antigua Grecia? Atenas Y Esparta Correcto De ti ¿En qué circuito Alemán Ganó Juan Manuel Fangio Su quinto Título mundial En 1957? El único Que recuerdo Es Newburgring Pero no sé si está Correcto Muy bien Muy bien Como recordaste Bueno Yayo ¿Cuál de estos países Tiene una mayor superficie? España O Perú Vamos por Perú Correcto Perú tiene 1.285.000 km2 Y España 504.000 a mitad Increíble Bueno Gerardito ¿Cómo se llama La hija Del usurero judío De la obra El mercader De Venecia De Shakespeare? No, no me va a venir ahora ¿Lo leíste? No, paso ¿Pasás? La vi Se llamaba Jessica No, la vi La vi, la vi Pero no ¿La viste? No, yo tampoco No vino, no vino Jessica, no vino No vino Me dejó de dar para acá Bueno Sandra ¿Cómo se llama El convento dominico De la ciudad de Milán Donde se encuentra El mural La última cena De Leonardo da Vinci? Paso Paso Santa María De las gracias Bueno Santa María De las gracias En italiano Juanjo Juanjo Es ¿Qué escritor Creó Al detective Sam Spade? Dashiell Hammett Correcto ¿Quién era? Me salió medio Sembloroso Si te salió Me confundía Con Philip Barlow Y Raymond Chander Pero está bien Estaba entre los dos ¿Quién era Sam Spade? ¿Quién era? Sam Spade Es el del Alconmaltés El que hace Humphrey Bogart En Alconmaltés Sam Spade Todo lo transforma En cine Era uno de los grandes Detectives Y el otro Philip Marlow Que el autor Es Raymond Chander Ah, claro Ay, Philip Marlow Si me sonaba Pero este Dije Nadie lo va a saber Muy bien Correcto Bueno Tete Sí Según la Real Academia Española ¿De qué país Es originario El estofado Llamado Goulash? Hungría Correcto Yayo Sí A cuál De los Luises Que reinaron Francia Se le atribuye La frase El Estado Soy yo Luis 14 Correcto Correcto Próxima Gerardo ¿Cuál es el nombre De la ciudad capital De los Emiratos Árabes Unidos? Esa sí debiera tenerla Pensaba tranquila Sí, no es difícil Es donde está el hombre Que no bajó No bajó Tiempo, Susana Bueno Abu Dhabi Era Abu Dhabi Debí haberlo dicho No me animé Era una pavada Para ustedes Con ese Pero decís Que es el papelón mayor Pifiarle O el silencio Elegís el silencio Y te perdés Te perdés el imágenes Sandra A ver ¿Qué actor Protagonizó la película De Héctor Escola Feos, sucios Y malos? Nino Manfredi Sí Correcto Bruto Por que cativo Yo la diciendo Por que cativo Muy bien Juanjo ¿En qué ciudad Nació el humanista Y filósofo Conocido como Erasmo? Erasmo de ¿Módena? No Rotterdam 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 Rima imperfecta O asonante Pero era Rotterdam Módena Bueno Tete Sí ¿En qué No ¿Qué siglo Fue conocido Como el siglo De las luces? El siglo Dieciocho Correcto Yayo ¿Qué tipo De sucesión Es la llamada Secuencia De Fibonacci Es una secuencia Matemática Correcto Donde el que sé El número Que viene Se arma con la suma De los dos anteriores Ay, qué tesoro Y creo que te da Esa famosa Espiral Que se le dice La de las proporciones De un caracol De un caracol No está mal contar O recordar Que el señor Y se hacía En economía Ah Pero sos más gracioso Haciendo reír Sí, ¿no? Sí Elegimos bien, digamos Yo soy muy gracioso Vos Economista No lo conocimos No, es una carrera Que tiene mucha matemática Y algunas cosas Me acuerdo Bueno, a mí me lo llegaron A preguntar Y me desmayo Ahí en la trigo Bueno Gerardo ¿En qué década Del siglo XX El psiquiatra Germán Roroschach Publicó el famoso Test Que lleva Su nombre El psiquiatra Germán Ror Ror Roroschach Chachach No sé Ponele No lo sé En la década de 70 20 Decada del 20 1921 Eh, Sandra ¿Qué tipo de animal Es un ocelote? Un mamífero ¡Correcto, Sandra! Muchas gracias Juanjo ¿Cómo se llamaban Los miembros De la clase social Privilegiada De Roma Formada por los descendientes De los primeros senadores? Los patricios ¡Correcto! ¡Mamma mía! Bueno Creo que terminamos Esta ronda Señor juez Así es Susana Terminó la ronda Y lamentablemente Gerardo Debe retirarse Cometió tres errores En esta ronda Muy bien Gerardo Los tres finales Bravo Gerardo Muchas gracias Gracias por venir No, no es nada Mañana El chaqueño Es morfi Es todo lo que Ay, chaqueño Para vecinos Matale besos Suerte Que todo el mundo lo ama Viene el Susan Bien, esa vez te lleva Mi amor Bueno Ahora empiezo otra vez Por TT, ¿no? Así es, Susana Yes En el juego de la generala ¿Cuántos puntos Vale una escalera servida? Eso lo sabés vos seguro Yo no sé Espérate A ver Pero hemos jugado La generala Sí, pero nunca noto yo Este Digo Cinco Veinticinco Yayo Yes ¿Cómo se llamaba El hermano De Vincent Van Gogh Con quien el pintor Solía intercambiar Correspondencia? Alfred Teo Teo ¿Te acordás? No, te diré cualquier verdura Para Alfred Para no perder tiempo Tesoro Bueno Sandra ¿Con qué nombre Se conoce A las tres guerras Libradas Entre Roma Y Cartago Entre los años 264 Y 146 Antes de Cristo A las guerras Libradas Entre Roma Y Cartago No lo sé Paso Y cuando lo sientas Vas a ver que es fácil Las guerras púnicas Las guerras púnicas En el colegio Hermoso Juan José Dale ¿En qué ciudad Sudamericana Se disputaron En 1951 Los primeros Juegos Panamericanos De la historia? En México Buenos Aires No, Miguel Buenos Aires Bien Teti Sí Esperá que no se me va Acá ¿Cómo se llama El único piloto Español Que ha logrado El título De campeón Del mundo De Fórmula Uno? Ay Me acuerdo La cara Y no me acuerdo El nombre Piloto Español Fórmula Uno Ay, ay, ay Bueno No me acuerdo El nombre Tiempo, Susana Fernando Alonso 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 Claro Sandra Inicialmente En la revista Hora Cero Semanal Del 57 A 59 Era difícil Honga esa Juan José ¿En qué ciudad Se encuentra La actual Plaza de Toros Con mayor Cantidad De espectadores Del mundo? En México Correcto Teti ¿Con qué apodo Fue conocido Ernesto Gauna El músico Fallecido En 2016 El Sabalero No, ¿no? No No, ese era Pocho la Pantera Perdón Ahí está Pero nadie sabía Yo tampoco sabía Cómo se llamaba Pocho Bueno Pobre Yayo Ah, sí, Susana ¿Cuál era el nombre Del personaje Interpretado Por Robert De Niro En la película Taxi Driver? No me acuerdo No, sí No sé Daniel Te quiero Travis Travis Bickle Se llamaba Bueno Sandra ¿A la obra De qué célebre Filósofo alemán Se le conoce Como La filosofía Del martillo? Eh, Marx No Nietzsche 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 Juanjo ¿Quién asumió Como vicepresidente A finales Del segundo mandato De Juan Domingo Perón Desde el 54 Hasta su derrocamiento En 1955? Eh, paso El vice Pasas Bueno Alberto Tecer No, paso La persona No No, no, no Pensé que Ha sabido Cosas No, sí, no Que la estaba pensando Y me sonabas Quijano No, no, no Sí, sí, sí Bueno Parece que Tecer Reemplazó A la vicepresidencia A Quijano Ah, está Por eso Te confundías Quien falleció En el 52 Mientras cumplía Su mandato Claro Tete Sí ¿Cuál de estos Dictadores europeos Nació primero? Mussolini O Hitler Hitler No Mussolini Mussolini En 1883 Y Hitler 1889 Ya Yayo Sí En la saga De la guerra De las galaxias ¿Cómo se llama La nave Piloteada Por Han Solo? El halcón milenario Sí, correcto ¿Cómo puede saber eso? Dios mío Bueno Y los que somos Medio fan Es más Creo que se está No se está haciendo ¿Otra? En base a Un spin-off Que le dicen La segunda De la tercera Trilogía Que se va a basar En la vida de Han Solo Y su nave Creo que sí Prometo que la voy a ver Para amenizar un poco Sí, sí, sí Mi amor Sandra La letra De qué tango De mores y contursi Comienza diciendo No debí pensar jamás En lograr tu corazón Cantar así que Ay, el nombre Tira uno Tiempo, Susana Grisel 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 Yo pensé que No, no, no Seguramente si estuviera Sentada mirando el programa Lo hubiera Obviamente Obviamente Juan José ¿Cuál era el apellido Del general alemán Apodado El zorro del desierto? Rommel Correcto Bueno, terminó la ronda Y entonces ahora ¿Cómo es? Tenemos un empate Con cuatro errores Cada una Entre Teté Y Sandra Pero debe retirarse Sandra Cometió seis errores En total, Susana Bueno Se van sumando Los anteriores Y bueno Está bien Bastante bien De amor, una genia Gracias El viernes estoy cantando En Rosario En el teatro de la comedia Hay que llenarlo Gracias Tenemos el teatro de la comedia El viernes Rosario Gracias, Andy A vos Amor Tete Sí La pregunta es Según la mitología griega ¿Quién fue la primera mujer? Según la mitología griega ¿Quién fue la primera mujer? Atenas Pandora La caja Dime La caja de Pandora Ay Casi me No los taco Casi me mato Era difícil Sí Yallito En fútbol ¿En qué brazo se usa habitualmente El brazalete de capitán? Derecho No ¿Le pifé? Izquierdo Sí, izquierdo Juanjo Dale ¿Qué es una adarga? ¿Una qué? Adarga 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 Sí, adarga No, no, no No, yo no consumo No, no Paso Es un escudo Un escudo Sería el de los romanos No sé A vos te tocaron todas en la época de los romanos Bueno, ¿ahora terminé la ronda o no? No, Susana Seguimos con Teté Teté Tetita A ver ¿En qué década del siglo XX se entregó por primera vez un premio Nobel? ¿En qué década del siglo XX? Creo que 30 1900 Justo la primera Bueno Se entregó en 1901 Uno Uno Yayo Sí ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra? La tropósfera Correcto Correcto Juanjo ¿Quién compuso la famosa ópera llamada La Trabiata? Verdi Correcto Teté ¿Qué conocido actor protagonizó junto a Sofía Loren el film dirigido por Charles Chaplin? Una condesa en Hong Kong Marlon Brando Correcto Yayo ¿Qué nombre de qué gobernador lleva el aeropuerto internacional de Mendoza? Conocido como el Plumerillo No la sé Difícil, ¿eh? Francisco Gabrielli Gabrielli No lo sabía Sí Juanjo ¿Qué presidente argentino asumió el mando el 12 de octubre de 1874? Sarmiento Avellaneda Avellaneda Nicolás Avellaneda Teté ¿Qué político que luego sería presidente se batió con Lisandro de la Torre a un duelo con Sable? Ay, este Tiempo, Susana Hipólito y Nicolás Ay, lo iba a decir y dije no ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo primero que le viene a uno es Sí, tenés razón Yayo Pero, ahí está ¿Cómo se llama el músico que organizó en 1985 el evento a beneficio llamado Life Aid? Eh, sí, el cantante de Buston Rout que se llamaba Eh, Volkeldorf Sí ¿Cómo puedes saber eso? Dios mío Muy bien Eh, Juanjo El protagonista de The Wall, de la película Claro De Pink Floyd Ay Perdón si le saqué ritmo No, no Yo para amenizar, para amenizar un poco Bueno, Juanjo ¿Cuál fue el primer nombre del grupo que adoptaron los integrantes de Lelutier? Y Musichisti ¡Correcto! Y Musichisti Tete ¿Cómo se llama el parque nacional más grande de nuestro país? El Nahuel Guapi El parque nacional Los Glaciares en Santa Cruz Más abajo Que tiene más de 726.000 hectáreas El parque Si todavía quedan esas por ahí No, espero que no Yayo, Yayo A ver Sí En su primera visita del año 1995 ¿Qué disco vinieron a presentar los Rolling Stones a nuestro país? Eh, Puente de Babilonia British to Babylon No No Voodoo Lounge Juanjo ¿En qué año comenzó sus actividades el movimiento cultural que se opuso a la dictadura militar llamado Teatro Abierto? Eh, eh, 79 80 79 79 Y uno Y uno Y uno ¿Estabas ahí? Me acuerdo que estudiaba cine, estaba estudiando cine y fui en el 80 o 81 Claro Sí, 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 sí Bueno Terminó la ronda, Susana Ah, terminó la ronda Así es ¿Y cómo estamos? Lamentablemente, Tete debe retirarse y cometió cuatro errores en esta ronda Tete 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 Ah, pero has hecho un buen papel Tete Pero una cosa impresionante y aparte Yayo es el gran descubrimiento de la noche, eh Pero increíble No, no, aquel caballero A partir de ahora, para mí sos vos ¿Qué querés que te diga? Ah, bueno, yo porque la sorprendí Sabé aceptar un piropo, Yayo Sabélo Yo también, yo soy para Campanella, todo el mundo lo sabe No, ya pifí toda Pero Yayo, que está todo bien Me voy con el Susano Bueno, yo Adiós Gracias Sean felices Mañana estoy nominada para el Martín Fierro de Cable como mejor conductora Ojalá lo gane Ganalo, Tete Ganalo Ganalo Bueno, ahora sí, hemos llegado a la gran final Ay, ay, ay Bueno, empiezo con Yayo Ok ¿En qué país sudamericano se encuentra el desierto de Tatacoa? Mira, me voy a jugar, eh, no sé Eh, Ecuador Colombia, Colombia, Colombia Dando bien más cerca Sí, estamos vecinos Bueno, Juanjo, ¿con qué país asiático comparte China el desierto de Gobi? Con Mongolia Correcto Yayo Yayo El 25 de diciembre del año 800 ¿A quién coronó emperador el Papa León III en la Basílica de San Pedro? Me voy a jugar por Carlomagno Correcto Ay, Dios mío Ahí está Eh, Juanjo Eh, Juanjo ¿En qué año tuvo lugar el accidente nuclear de Chernobyl en Ucrania? Eh, en el año 84 No miras que es 83 86 86 Ah, 86 Ah, ahí está Ahí, ahí, ahí Bueno Yayo Ah, espera que no me cambió Ahí está En qué importante ciudad del Reino Unido nació Arthur Conan Doyle, el creador del detective Sherlock Holmes Eh, Londres Eh, Londres Edimburgo Edimburgo, nació en Edimburgo Eh, Juanjo, ¿qué novela de un célebre escritor irlandés tiene como protagonista principal a Leopold Bloom? Una novela del célebre escritor irlandés Ulises Sí, correcto, Ulises de James Joyce Joyce Yayo ¿Cómo se llamó el grupo que Luis Alberto Espineta integró tras la disolución de Pescado Rabioso? Invisible Correcto Juanjo ¿Cómo se llama el último álbum de estudio de los abuelos de la nada? Los nietos de algo, no tengo la menor idea Cosas mías No, tengo idea Cosas mías Ese, ese bon, ¿qué fue? Terminamos, Susana, la ronda de cuatro preguntas para cada uno, así que vamos ahora nuevamente al desempate, una para cada uno ¿Porque están empatados? Así es Wow Con dos correctas cada uno Entonces ahora es como un penal, uno, 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 uno Así es Ay, qué bueno, bueno ¿Eh? Ah, sin tiempo Bueno Pueden pensar bien Exactamente, sin reloj Ok Bueno, ¿en qué ciudad, Yayo? Sí ¿En qué ciudad uruguaya se levanta un monumento a la bicicleta? Paisando Canelones 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 Juanjo ¿A qué se conocía antiguamente con el nombre de Agua Tofana? Agua Tofana Sí ¿A qué se conocía antiguamente con el nombre de Agua Tofana? ¿Al agua oxigenada? No A un veneno Tomó el nombre de Teofania D'Adamo Una célebre envenenadora siciliana ejecutada en 1633 Esta pregunta es increíble Muy rara Bueno Yayo ¿A qué palabra inglesa corresponde la segunda W De la sigla W, 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 W Del mundo de la informática? World Wide Web Correcto O sea, la segunda es Why Te las digo todas Vos elegí la que te quede cómoda Te dije las tres Vos elegí la que No, era justo Why Estaban las tres World Wide Web Muy bien ¿Cómo podés saber eso? No entiendo Bueno Juanjo ¿Cuál fue la unidad monetaria de Grecia Previo a la implantación del euro? El Tracma Correcto Yayo ¿Qué isla se encuentra inmediatamente al sur de Sicilia? Déjame quemarme un poquito el mapa Tenés este Y mirá, tenés este Me voy a Estoy entre Siracusa y Cerdeña Me voy a jugar por Siracusa Malta Ah, bueno Malta es Malta Bueno Juanjo La traducción al español Del nombre De qué isla de América del Norte Significa Tierra Verde De Groenlande De Groenlande Greenlande Correcto Sí, sí, sí Ha ganado Juan José Es el ganador El imbatible de la noche Panela Ha ganado el imbatible Bajo dos kilos No, 2017 Esto Con la ley tanta fecha que estoy como loca Y ya yo Esto es como Como los penales Esto fue como los penales Una final de penales Es una cosa No, no Pero son las sorpresas Te juro por Dios Sí, no Pero las que le tocaron a él Si yo contestaba Mentalmente Si contesté Dos viene mucho Bueno Pero es que le tocaron Todas del siglo No sé Antes de Cristo Pero realmente Ese es el Ay, mirá El maletín Tomá Con las películas Con cambio también Está bueno Está bueno Dice que en las películas Se entregan siempre con eso Esto no, Bobby Yo tengo que volver a casa hoy No puedo dejar acá Bueno, muy bien Muchas gracias Nadie Porque sos un rey Los voy a dar un beso a los dos Un gusto enorme verte Para mí también La primera vez que nos vamos este año Sí No, pero además Me encantó como contestan Bueno, acá estoy yo los domingos Estoy acá Si te hace falta Volvés Pego el estirón en la jornada Y me quedo Pero ya Se te cae un invitado Estoy yo Me vas a buscar al bar Acá del canal Si no vas a estar ahí Ahí estoy Yo vengo y te ocupo uno de estos Bueno, muy bien Juanco Gracias, Susana Te felicito Muchas gracias Muchas gracias La verdad es una cosa divina Como sabe todo Gracias Y que disfrutes tu maletín La verdad que está buenísimo Es buenísimo Buenísima la maletita Para llevar guiones Exacto Me encanta Gracias Gracias chicos Acompáñenlo por favor Gracias Gracias ¡Gracias!